Bien, para el recover vamos a hacer, nos vamos a colgar acá, 30 segundos, colgado, luego vamos a hacer lat stretch, el mismo que hicimos en el calentamiento, vamos acá, yo dije en el calentamiento, pero hay veces que el recover es el mismo y a veces para no grabarlo de vuelta, 30 segundos del otro lado y luego vamos a hacer acá para estirar y terminamos, completamos tres sets de estos últimos y listo.